Guarancayo de mis penas Donde tanto he sufrido, he llorado Solamente por quererte, solamente por amarte Solamente por quererte, solamente por amarte Sa, sa, bateadito Sa, 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 bateadito Guarda yo de mis penas Donde tanto he sufrido, he llorado Solamente por quererte, solamente por amarte Solamente por quererte, solamente por amarte Recordarás cuando pusiste Dos labios sobre los míos, sobre los míos Triste llorando me decías que nunca me olvidaría Triste llorando me decías que nunca me olvidaría Que me habrás hecho tú, que te habré hecho yo Para amarte a tantas cosas que no hacerte Y para la gente de Huancabamba ¿Cómo no osa? Un abrazo Así, 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 así Tomando vasito lleno Tomando vasito lleno ¿Dónde está la gente de Mazanere? ¡Epa! Y seguimos, seguimos, seguimos ¡Ajá! ¡Zapateando! ¡Y cómo no osa! ¡Y cómo no osa! ¡Y aquí la baila! Allá baja, Huancabamba, Cajamarca Y toda la encerranía peruana ¡Oh, mucho amor! Nunca me dirás que no Nunca siempre me dirás que sí Porque yo te quiero, te voy a llevar A mi santa tierra que sepas querer Cuidando borregas te voy a dejar Para que no vuelvas nunca jamás Cuidando borregas te voy a dejar Para que no vuelvas nunca jamás Dejas de quererme a mí Por buscar a otro mejor Así son tonitas las que quieren más Venga el hombre pobre y le dicen que no Como soy buen brujo me voy a amarrar Que no me te rías, cholita de mí Como soy buen brujo me voy a amarrar Que no me te rías, cholita de mí A la mar, a la mar, a la mar A la mar te voy a votar Para ver, para ver, para ver Para ver si sabes querer ¡Escucha, escucha! A la mar, a la mar, a la mar, a la mar te voy a votar Para ver, para ver, para ver, para ver si sabes querer ¿Y cómo lo goza? Godmard Producciones La gente de Guajabamba La gente de Cajamarca Un abrazo Eso Sigue sabateando, sabateando Linda, liga, liga, de hermosos cabellos no te hacen grata Linda, liga, liga, de hermosos cabellos no te hacen grata Por eso te pido que tú correspondas a mi cariño Por eso te pido que tú correspondas a mi cariño Linda, liga, 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 de hermoso cabellos no te hacen grata Linda, liga, 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 de hermoso cabellos no te hacen grata Liga, de hermoso cabellos no te hacen grata La gente de gato Para ver que tengo chinos y mar Una porca que me ponen todo el menú Linda Medina Cond willen Producciones